Las funciones más complejas del sistema nervioso son medidas a la interacción entre redes de las funciones más complejas del sistema nervioso. Las funciones más complejas del sistema nervioso son medidas a la interacción entre redes de las funciones más complejas del sistema nervioso son medidas a la interacción entre redes de las funciones más complejas del sistema nervioso. Son los que transmiten la información de una ordenada. En la depositora atrás, ¿quién es iónico? Envuelve, envuelve. Envuelve, envuelve.